Federico Rodríguez Cerneta acaba de terminar una reunión con vecinos de las localidades del sur. Bueno, estamos en Mar Azul, en la casa de un vecino. ¿Cómo estuvo eso? ¿De qué se habló? ¿Cuáles fueron las principales problemáticas que pudiste detectar en esta charla? Sí, ¿qué tal, Jorgelina? Buenas tardes. La importancia que tiene de venir a visitar al vecino y escuchar sobre todo la necesidad que plantea. Es un poco el valor que le damos a cada visita, a cada casa. Y en este caso, en la localidad del sur, con todo lo que eso implica turísticamente para la ciudad de Villagésil. Además, viven muchísimos vecinos de Villagésil, acá en Mar Azul, Mar de Pampi y Las Gaviotas. Y muchas veces queda o se piensa que está alejado o queremos que las políticas públicas no lleguen de manera adecuada. Un poco por el claro ejemplo de esto, es el tema de los servicios. Y charlábamos que hubo un crecimiento, pero no hubo desarrollo. Bueno, distintos aspectos que nos parece importante comenzar a plantear, a charlar y a pensar, a diagramar para ver la Villagésil que queremos de acá a los 10 años. Desde nuestro frente vamos con vos. Esperamos que a partir del 10 de diciembre todas estas inquietudes que nos plantean los vecinos las podamos poner sobre la mesa y trabajar desde el Consejo Liberante. ¿Qué significan las localidades del sur para ustedes que están, bueno, haciendo esta campaña? No todos vienen a las localidades del sur o se viene, pero no tanto como se recorre Villagésil. ¿Hay una diferencia entre los vecinos de las localidades del sur respecto de las necesidades o lo que plantean? ¿O las temáticas igual suelen ser bastante parecidas? Bueno, en primer lugar, sí. La necesidad o el planteo que ojalá los servicios lleguen de manera adecuada, como están en el partido Villagésil, que lleguen para toda la localidad del sur, creo que esa es la meta de todos los que habitan en esta zona. En segundo lugar, hay un reclamo obviamente por la lejanía, son 13 kilómetros de esta localidad, de Mar Azul hasta Villagésil. Cuando llueva y tormenta, todo lo que eso implica, el camino y trasladarse hasta Villagésil. O sea que pensamos que puede haber una política pública en un corto plazo que resuelva algunos temas, por ejemplo, trayendo algunas oficinas municipales o algunos otros entes provinciales y nacionales de acá a Villagésil y acercarle al vecino de manera que no tenga que acercarse a esta Villagésil. Así que hay algunas cuestiones que nos parecen importantes y sobre todo lo que tiene que ver con el tema turístico. Comparo siempre por ahí, Cariló para Pinamar es lo que es nosotros la zona sur para Villagésil y sobre todo para el turismo. La cantidad de visitantes que tenemos durante la temporada de invierno y verano. Así que va a ser importante pensar una Cariló, una Mar de las Pampas, Mar de las Gaviotas, competitivo turísticamente, que eso indudablemente va a dar más empleo, que es uno de los pedidos que nos hacen los vecinos cuando vamos a las casas. Así que sin duda que vamos a trabajar, ojalá sea del Consejo Liberante a partir del diciembre para que esto suceda. Hablas de turismo, por supuesto en las localidades del sur el turismo siempre va en punta, ¿no? En cualquiera de las localidades sabemos que el verano se hace muy fuerte en esta zona. Pero bueno, y también hablaste de esta falta de infraestructura que acompañe a esa demanda turística que hay. Me imagino que uno de los temas recurrentes que los vecinos te pueden haber mencionado tiene que ver con la falta de cloacas y de gas principalmente. Y lo que eso tiene que ver, digamos, si uno hace un poco de historia con el pasado y esas obras que quedaron inconclusas y siguen siendo una promesa para los vecinos. Principalmente eso va a ser que podamos competir turísticamente con cualquier otro municipio o distrito de la provincia de Buenos Aires, o también sea de la Argentina, sobre todo en la temporada baja que nuestra que es para la de invierno, donde eso disminuye obviamente el turismo. Y después tiene que ver que nosotros pensamos que hay que buscar la manera para que haya un incentivo de, llámele, baja de impuestos, que un emprendedor o una pequeña pyme familiar acá en la zona sur tenga la facilidad de acceder a un emprendimiento de manera accesible y no sea un trámite engorroso como hoy sucede. Así que me parece que hay distintas cuestiones referidas al turismo que sin duda estamos ya con ganas para trabajar a partir del 10 de diciembre. En materia de salud también es recurrente lo que comentan los vecinos respecto de lo que es la atención, que si bien hay un centro de salud, digamos, con un servicio de atención, pero acotado como el resto de los centros de salud y bueno, es la contra de la distancia que justamente es diferente al resto de los barrios de Villagés. Sí, respecto al tema de salud venimos reiterando, tenemos dos médicos en la lista de una médica veterinaria y directamente decimos que hay falta de planificación clara. Lo vemos con el hospital Arturo y Lía y los centros de salud que luego de las 16, 17, 18 horas no hay médicos y nos contaban los vecinos que acá tampoco hay médicos de guardia, ni pediatra, ninguna otra especialidad y termina yendo ¿dónde? Haciendo 13 kilómetros para ir a Villagés. Así que sin duda cuando se trate de intervenir o proponen el tema de salud hay que no olvidarse y pensar también qué va a suceder acá en la zona sur del partido. Muy bien, muchas gracias Federico. Gracias José, bien, hasta luego.